como están queridos seguidores del juego del recuerdo el juego del recuerdo quizá el juego del recuerdo donde hablamos de juego antiguo y qué mejor que aquí traerle asteroid un juego del año 1979 un año después de yo nací salió esta máquina o sea yo había nacido pero nunca jugué a la máquina lo admito nunca jugué a la máquina de asteroid lo que sí jugué fue al asteroid en atari que fue más o menos en el año 80 y tanto 85 pero aquí vamos a recordar hoy en día este jueguito que a lo mejor ustedes están diciendo que está mostrando este hueván a que le interesa ver esos juegos y hay gente que si le interesa saber esos juegos hay gente que le gusta como recordar este tipo de juego y además les gusta saber qué juegos realmente son buenos porque hoy en día hay montones de juegos con gráfica espectacular 3d que el agua brilla el agua que se mueve el mar que hay hueván música espectacular y contratan una banda sonora de como 20 mil huevones como para que el agua suene bien cuando hay dejo el agua volando por allá y el juego termina siendo un bodrio entonces no se necesita a veces tanta tecnología ni tanto audio ni tanto esto para y para acá para tener un juego espectacular este juego que salió en el año 1987 como o sea 79 como lo estaba nombrando recién llamado asteroid acá por ejemplo pueden ver la gráfica que se coloca afuera de las tiendas de arcade entonces la gente cuando pasaba hacia o ahí está el asteroid y además acá al lado les coloque la máquina de arcade como estaba grandeada con esos asteroides alrededor ahí dice player 1 score el high score player 2 score se podía jugar de dos player no al mismo tiempo se junta por turno y claro y abajo 1909 atari ya metió una ficha y dice hay una ficha dentro aprieta play bueno de que trata más que todo el juego entonces analicemos un poco vamos a tratar de jugarlo y todo el cuento de hablar un poco de él no vamos a dejar un score espectacular sino nada vamos a analizar estos juegos porque estos juegos no tienen final en esos tiempos no se preocupaban de ser un final sino que lo más importante era dejar una marca un récord entonces partamos pues vamos vamos a meterle una ficha que ya está dentro y le vamos a dar player 1 ahí arriba podemos ver en el HUD supuestamente mis tres vidas que son esos tres triángulos de allá y nos encontramos con un escenario donde un triángulo hace la función de una nave que nosotros al apretar un botón al apretar un botón tenemos como un propulsor este juego contaba de tres de tres botones el propulsor pero en cómo suena igual suena bacán el propulsor el disparo y ese que acaba de apretar ahí el teleport un botón de teleport miren lo malo del teleport es que cuando uno lo apretaba claro aparece en cualquier parte de la pantalla pero esto te voy a jugar en contra porque de repente miren podría aparecer en un lugar peligroso donde había muchos asteroides y cagada entonces claro como le iba diciendo disparo turbina teleport ya y lo demás era más que todo dispararle a estos asteroides que estaban acá que que al dispararle uno seguiendo te atacaban de repente estos ovnis que llegaban ahí disparando habían dos tipos de ovnis al menos los que yo he podido ver que eran unos unos grandes esos que no salieron recién y hay otros ovnis chiquititos que están ahí recién saliendo que esos ovnis chiquititos son más brígidos como que te disparan directo los grandes son más huevonados como que no como que disparan al que le llega le llega o podríamos decir que los ovnis grandes andan disparándole a los asteroides y los chiquititos como que le tienen cachado así miren la otra cosa muy divertida este juego mira que el mapa era enorme porque porque miren yo me voy a ir arriba miren y aparezco por abajo y si me voy por abajo aparezco por arriba y si me voy a los lados por ejemplo si me voy a este lado a ver si puedo aparezco por el otro era como una pantalla eterna por todo el lado bueno ahí me acaban de matar ya y esto era una de las cosas más importantes en esa época era uno de los primeros juegos que sacó el sistema de dejar tu nombre tu iniciales por ejemplo que your score is one of the best por favor coloca tus iniciales eh tenis que rotar eh las letras y seleccionar eh y tu no se bueno hyperspace when a letter is correct bueno más que todo aquí te está diciendo que coloquis la tus iniciales eh alejando pues y ahí dejai tu tu highscore era muy importante esto bueno que les puedo contar además de este jueguito eh puta este juego eh fue tan popular tan popular en su época que los compadres iban a sacar otro juego que era lunar lander la gente atari iba a sacar un juego que se llamaba lunar lander lo estaban diseñando ese juego para lanzarlo pero el asteroid daba tanta plata este juego que ustedes ven acá esta porquería que ustedes están pensando que iba una mierda daba tanta plata daba tanta plata que los compadres tuvieron que mandar los las las máquinas que ya habían creado con otro juego de una lander brandeadas de asteroid entonces bueno puta puro asteroid 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 por todos lados asteroid everywhere entonces un juego muy bueno también claro más adelante sacar un remake eh en la nintendo 64 en la playstation en la game boy color hasta hoy en día hay compadres que hacen remake de este mismo juego en animaciones en flash y todo ese tipo de cosas eh que les había dicho yo delante eh el juego bueno aquí aquí estaba leyendo en wikipedia o en internet el juego fue además de lanzado en el en la máquina arcade fue lanzado en el atare 2600 esa versión de atare 2600 era color esa fue la que yo jugué que que bueno yo no lo tenía lo tenía mi vecina pero yo pasaba yendo a su casa y y hoy esta cuestión y queda loco que era lo mismo que lo que están viendo acá era un era más cuadrado obviamente pero como se llama no no deja de ser porque tenía ahí un juego de de atari weón en la casa el astro y y era espectacular después claro salieron otros otras versiones más como para atari 800 xl que de ahí lo tenéis que cargar con casetera o disquete era así era afortunado para el atari 2600 el de 8 bits y el 7800 sin dejar de mencionar todos esos remakes hicieron en cómo se llama en en cómo se llama en la NES o quizá en sega bueno que más el juego totalmente vectorial ya le había contado después salió otra o unas versiones que se llamaban asteroid deluxe también que tenían como unos fondos y eso más que todo como pueden ver fue un juego espectacular para época como les vuelvo les vuelvo a repetir ustedes a lo mejor lo están mirando en este momento y en decir que estupidez está jugando ese hueón ahí está loco pero bien o sea yo agradezco a la gente que en esos tiempos creó un juego como este porque juegos como este dieron paso para puta para hoy en día hueón no sé miren hay una hay un como se llama hay un nivel en el juego battletoves doble dragon donde las ranas por ejemplo salen escapando de la nave y qué mejor manera de representar a la rana en la nave espacial que con el sistema de asteroid entonces las 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 ranas van arriba una arriba una nave y van como como peleando con lo mismo que sale acá ovni asteroide y todo y el sistema es lo mismo va en el espacio a flotar de todo ese tipo cosa entonces bueno un juego que no podemos dejar de dejar pasar aquí en el juego del recuerdo uno de los padres de otros juegos y bueno vamos a seguir viendo juegos vectoriales de este estilo que en esos tiempos tuvieron que que como se llama colocarle más caja a las máquinas para que la gente echará más moneda bueno espero que les haya gustado este cortito de de asteroid y vamos a estar viendo otros juegos más de de este de este estilo retro vectorial ya pues les dejo un abrazo y nos vemos aquí en el jueguito el recuerdo cuídense chau que estén bien yo me voy a jugar otro asteroid